¿Algún error y alguna decepción? Bueno, la primera y la más importante, los problemas internos. No solamente, digamos, que no hemos contado con muchos amigos en los medios de comunicación y que a veces los medios de comunicación también han contribuido a llevar a portada cosas que de otros partidos nunca aparecen en portada, como pasa hoy con Ciudadanos. Pero yo no eludo la responsabilidad. Nosotros hemos cometido un grave error en cómo hemos gestionado los problemas internos y en cómo lo hemos hecho... Ojo, que Ciudadanos es tanto a las portadas, ¿eh? No, no, no está en ninguna. Y con algunos editoriales, ¿para qué? No está en ninguna. ¿En ninguna portada? No.